En Quito se desarrolló el primer taller de educación inclusiva, organizado por la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, con la participación del Ministerio de Educación y de la organización internacional Shane's Inspiration, con el objetivo de capacitar a los funcionarios en una metodología que fomente la inclusión educativa a través del juego. Las escuelas rara vez ponen al jugar como algo prioritario, pero estudios han comprobado que sí lo es. En términos de inclusión para niños con discapacidad, es tal vez la manera más efectiva de crear estos espacios y tiempos de inclusión. Es importante el día de hoy estar en conjunto con el Ministerio de Educación para conocer cuáles son los lineamientos que ellos tienen, cuáles son las estrategias que utilizan para la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Este taller se replicará con 400 docentes y llegará a más de 16.000 niños y niñas en todo el país hasta el 2020. Mientras que en la parroquia Calderón, al norte de la capital, Isabel Maldonado, secretaria del Plan Toda Una Vida, visitó los hogares de personas en situación de vulnerabilidad junto a las brigadas Toda Una Vida, para atender de manera integral sus necesidades. Contenta me he sentido, sí. Contenta porque de todas maneras es una ayudita y que se acuerden de los pobres también y de los ancianos también. Las brigadas Toda Una Vida en una primera fase atenderán integralmente a más de 30.000 personas en 14 parroquias de 5 provincias del país. Toda Una Vida El Gobierno de Todos El Gobierno de Todos El Gobierno de Todos